Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo la continuación de Bad Dream, este juego de primera vez pensaba subirlo entero en un solo capítulo O sea, pero iba a ser un vídeo demasiado largo E hizo una encuesta en Twitter y además me dijeron que preferían 3 vídeos más cortos que uno super largo Y les he hecho caso, en este vídeo les traigo los siguientes capítulos de este juego que me está gustando tanto Dentro vídeo, fíjense, la receta para el veneno, esto seguro que lo tengo que ir consiguiendo Pescado, gusano, sanguijuela, sangre, sal, huevo, aceite de motor Aquí hay sangre Oh, tengo sangre, vale, vale Y seguro que hay que echarlo aquí Sal, la sal hay que echarla aquí Ya eché la sal Aquí no sé qué hay Vale, o sea, tengo que ir consiguiendo todos los ingredientes que había allí Creo que sé dónde hay un pescado podrido Ah, aquí hay un huevo ¿Cómo puedo conseguir eso? Aquí hay un pescado podrido Gracias por tu ayuda Manzana ¿Qué cojones? Acabo de coger Lata vacía Aditivo Pescado podrido Eh, ¿cómo puedo conseguir una sanguijuela? Ah, acabo de coger algo ¿Qué es esto? Seta asquerosa Una seta asquerosa A ver Con la seta asquerosa Ahora tengo una madera Ah, un perdaño, un perdaño Así que hace falta ¿Qué coño es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo meter en algún sitio? ¿Qué pasa, tío? ¿Me mordieron y ahora? Voy a llenar ¿Y qué es esto, tío? ¿Qué era eso? No sé qué pasó Ni puta idea de qué era Vale, vamos a A ver aquí Puedo poner el perdaño ¿Y ahora yo puedo coger esto? ¿O necesito más perdaño? A ver Creo que necesito Más putos perdaños Bueno, vamos a ir echando Las cosas que puedo echar ya Sé que necesito una sanguijuela Sé que necesito La seta asquerosa El aditivo Esto no lo creo Entonces El pescado podrido Sí La sal ya se la lleve ¿Por qué tengo más sal? Vamos a ver ¿Qué pone aquí? ¿Y qué tengo ya? ¿Y qué no? Flor Eso no lo tengo que buscar Una flor La seta sí El pescado sí El gusano no Sanguijuela sí Sangre sí También huevo Y aceite Pues supongo Que habrá que Coger más cosas Tío Esto es una flor Vale, la conseguí La flor Y ahora necesito Como un perdaño Maja O algo así Vale La flor ahí Ah, aquí hay aceite De motor Vale Ah, la lata Es para veneno Puede ser Esto aquí Yo creo que ya Ya está Yo creo que esto ya es poison Ah, el perdaño Que falta Porque faltaba el huevo Claro Yo estaba súper Escondidísimo Perfecto Gente, perfecto Vale Esto está yendo Bastante bien Creo que ya Tengo el veneno No Ah, cogí el gusano Del pescado podrido Vale Ahora echo esto aquí Ahora sí Venenazo Y yo creo que Para eso es esto Tengo veneno Y el veneno Lo puedo usar Con Mi coleguita ¿No? Para robarle el coche O algo así Eh, tío ¿Quieres una lata De cerveza? Gracias Este tío se va a morir Esto me debería Dar un chute Pues no Porque te va a hacer Matarte Me está costando Bastante O sea, me está costando Grabar el juego Porque lo estoy grabando Seguido No sé por qué Me dio por hacer Este experimento Oh, una linterna Llave del coche Y me piro Parece que necesitas Reparar el neumático Ja, ja, ja Perdedor ¿Y tú quién eres? Que te mete un tiro, cabrón ¿Será hijo de puta? Bueno Qué raro Un chicle Viejo Ah Un cigarro ¿Qué cojones es esto, tío? A ver, el juego es súper original Y la verdad es que Ah, espera, espera ¿Puede ser esto? Joder Son cosas que no te imaginas fácilmente Ja, ja Y ahora sale un parche ahí en plan Sí, claro Con un chicle Y cuatro mierdas Reparas un neumático La verdad es que estoy encontrando bastantes juegos así Y me gustan Me gustan bastante Capítulo cuatro Completado Desbloqueado Chupa sangre Y cazador furtivo Hay varias formas de hacer las mismas cosas Capítulo cinco El parque Creo que este es el final del juego El último capítulo Y eso espero Porque quiero subirlo todo entero No sé cuánta gente Lo verá luego así Entero ¿Sabes? Creo Probablemente les parezca demasiado Así que a lo mejor lo divido Voy a hacer una encuesta en Twitter A ver qué prefieren Vale, hay mucha peña aquí en el hospital este Ah, voy a subir ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué te importa, tío? ¿Qué coño? Tú no eres el único que necesita ayuda A lo mejor algunos pacientes están aquí por tu culpa Has hecho cosas malas Y todos tenemos que pagar por las consecuencias Espera tu turno con paciencia Jamás Dice Si quieres hacer algo útil Busca a la enfermera Vale, vamos a buscar a la maldita enfermera Vale, la gente está muy hecha en polvo Wow Aquí tiene que haber algo seguro Si no, ¿para qué iban a poner esto? Una rata La puerta está cerrada La puerta está cerrada Te lo ruego Tráeme la llave Hazlo lo antes posible Vale, sí, lo voy a intentar Aquí hay que hacer algo Hay una palanca ahí Una botella Vacía Creo que puedo con esto coger el líquido A lo mejor El líquido este Veneno ¿Qué puedo hacer con el veneno? ¿A quién tengo que dárselo? A la planta Correcto Maté la planta Y ahora tengo Una palanca Que me sirve para Una palanca Que me sirve para Ah, para entrar las cloacas ¡Eh! La enfermera estaba aquí Dice Por fin Ya pensaba que nunca iba a salir de ahí Qué alegro Gracias Me ha atacado un monstruo Por eso he decidido saltar al canal Y me he quedado atrapada Parece que no ha sido una buena idea En general salir del hospital No fue lo más inteligente Mira cuántos pacientes me están esperando Tengo que irme No hay tiempo que perder ¿Puedo pedirte un favor? Tapa este agujero, por favor Alguien podría caerse en él Y hacerse daño Gracias por tu ayuda Adiós ¿Vale? Aquí no hay nada Ya puedo entrar Este tío está un poco hecho de polvo Vale, vale, vale Fíjense dónde estoy Lo de siempre ¿Eh? Cojones Te cortaré Dice Oh, wow, wow, wow ¿Vieron eso? Luego casi no encuentro la forma de encender 1900 Y aquí pone un 13 Tío ¿Por qué? 1996 ¿Habrá algo nuevo en el ordenador? En la papelera nada Este ordenador está infectado Parece la misma broma Oh, hijo de la gran puta No puedo quitar con esto Esto 100% tormento Dice Date un golpe Con esto en la cabeza Dice ¿Qué es esto? Creo que puedo usar eso Contra el ratón Que me tocó los cojones antes Venimos aquí Y aquí Ponemos la trampa Y no sé si ahora Me voy Y al volver Yo creo que necesito un queso Algo así Me puedo entrar ahí Necesito algo, ¿no? Para darle de comer No tengo ni idea De qué cojones hay que hacer, tío ¡Ey! Tengo el 13 Tengo el 13 ¿Por qué? No sé qué coño hay que hacer ¡Eh! Se abrió Se abrió ¿Por qué? ¿Qué número era este? No lo sé Pero ahora ya tengo el oso ¿Qué pasa, tío? No sé Esperaba algo más, ¿no? No sé Esperaba algo más Ya le salvé la vida al oso Y dijo que me iba a ayudar Cambiaron Ahora está el paciente número 2 ¡Ey! Dice Creo que tengo el 3 No puedo soportar el dolor ARG 13 Igual 3 Una llave Una llave ¿Para qué? Vamos probando Si no es esta Ni esta ¿Puede ser esta? Tampoco Tampoco es para esto Entonces Ah, la llave Ya sé para qué es Ya sé para qué es la llave La llave es para esta tía Gracias, dice Toma esto por los problemas que ha usado ¿Una moneda? Una moneda Una moneda Joder Este puto juego, tío O puedo usarla aquí Una moneda Eh, el número 3 Creo que ese somos nosotros El siguiente, ¿no? El número 3 ¿Y la moneda para qué? Aquí hay otro número 3 Aquí hay otro número 3 ¿Servirá para entrar ya de una vez a esa mierda? Espero que sí Voy a intentar subir ahora Que tengo el número 3 A ver si me atienden Atiéndanme de una puta vez Oh, puedo entrar Dame tu número, por favor ¿En qué puedo ayudarte? Veo que estás herido Intentaré ayudarte Ahora debería sentirte mejor Lo siento Pero esto es lo único que puedo hacer con tus heridas ¿Qué cuentas de tu amigo imaginario? He oído que ya he recuperado la cabeza Por ahora debería ser suficiente Le echaré un vistazo cuando termine mi trabajo aquí ¿Qué coño es eso, tío? Ahora no tengo tiempo ¿No tienes tiempo? Esto es una auténtica ayuda de hoy He pedido mi comida y todavía estoy esperándola Ah, es algo útil y traerme la comida Coge todo lo que encuentras Pues sí La verdad es que sí ¿Qué quiere comer este tío? Tengo esto, a lo mejor Vamos a ver, tío Ah, el ratón El ratón murió en la trampa Y ahora tengo una llave Vale, ¿para qué sirve esta llave? Para el baño Hay sanguijuelas, tío Por todo el puto sitio Pescado podrío ¿Eso es lo que va a comer el tío este? ¿Pero qué mierda es esta? Dice, no había nada mejor Además he pedido la comida ya masticada ¿Te parezco a alguien que tenga dientes? Llévate eso de aquí Pescado ¿Qué cojones? El bicho este se comió el pescado Y ya lo masticó Vamos a dárselo masticado Dice, por fin Y se lo come el guarro Dice, pero ¿dónde está mi bebida? También he pedido una bebida ¿Qué servicio? Creo que ahora podré usar esto Ya tengo la bebida Le doy esto y que se vaya a tomar por culo Ah, dice Está tan vacía como tu cabeza Pues la usaré aquí, ¿no? Lata vacía Qué asco, por Dios Ahora La lata tiene agua del váter Dice, ¿qué es esto? Sabe a mi lado Pues claro ¿Te hace gracia? ¿Tú crees que es divertido? Lárgate aquí y no me jodas Lárgate tú, tío Lárgate tú Ey Dice, estás aquí Necesito tu ayuda ¿Puedes traerme aguja e hilo? Sin ellos no puedo reparar tu osito de peluche Y si no tengo ni puta idea de dónde hay aguja e hilo Tengo que buscar aguja e hilo, tío Ey Vale, vale, vale Aguja e hilo Aguja e hilo Ahora se lo doy Gracias, dice Tu sitio está muy estropeado Necesito tiempo En mi oficina hay un cassette VHS Si quieres puedes verlo Autosave Si quiero verlo Si quiero verlo Yo, ¿vieron ese bicho de ahí? Lo que no hay es un... Dónde verlo, ¿no? No tengo... ¿Qué cojones es esa mierda mal dibujada? ¿Puedo usar esto aquí? No lo creo ¿Y dónde uso esa mierda? Ah, vale El reproductor de VHS está aquí ¿Qué VHS es más raro? Nuestra pequeña pesadilla Hay payasos aquí Vale, ahora puedo hacer cosas, ¿no? Por aquí No, no, no No quería irme Le falta una pierna y un brazo Me voy, dice A mí algo de comer O mato a tu perro ¿Qué? Tu pececito ya ha muerto ¿Qué clase de gente perturbada juega esta mierda, tío? Es como una sitcom de los 90 Qué situación tan extraña, hermano No sé Me resulta un poco raro Es como una trágica comedia rara Judía Una sartén Primero la sartén Luego la judía Ahora el fuego El pescado Aquí Lo que hice fue descongelarlo Vale Cojo el cuchillo Y extraño que tiene La cara triste Y luego la boca pintada Como sonriente por encima Un juego bastante creepy La verdad ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Poison? ¿Veneno? Quiero envenenar al otro payaso Supongo Un rato más tarde El otro payaso está muerto Y lo apuñala el loco 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 mucho mejor espero que tenga algo importante que decirnos dime osito que estabas hablando en el cementerio vigilaba a los padres de mi amigo están allí enterrados bajo tierra mi amigo que me pidió que los vigilar después tengo miedo quiero volver a casa no tengas miedo citó aquí nadie te dará daño estás con nosotros no quiero volver a casa así no conseguiremos ninguna información tenemos que averiguar cómo tranquilizarlo tiene una mente infantil encuentra un juguete o un libro para colorear fuera lo que fuera no ha sonado muy bien auto safe e encontré un payaso el payaso no creo que lo tranquilice este juguete da mucho miedo busca otra cosa pues sí que da miedo pero yo qué sé estás buscando algo que te ayude a calmar el osito verdad quizás te ayuden estas pastillas llévatelas no pierdes nada comprobar tengo que irme ya vale dice no no quiero nada de ti esto no va a funcionar tira esas pastillas a la basura y busca otra cosa tirar las pastillas en la papelera pasó algo en el ordenador esto sigue infectado entonces qué cojones está pasando espérate espérate papelera medicina el virus ha sido eliminado ahora tengo el dibujo vale el 2 tiene que ser de este color vale el 3 tiene que ser de color o sea el 1 tiene que ser de este color el 2 es el 3 tiene que ser de color rojo manzanas no el cuarto tiene que ser de color marrón dónde está ese color aquí y el 5 de este color y el 2 de color verde pero para conseguir este color vale qué bueno tío qué bueno vamos a imprimir seguramente la impresora no está conectada fdisk dibujo guardar entonces la impresora no está conectada no quiero borrarlo tío archivo borrado a lo mejor está aquí ahora está aquí en la papelera puede que esté en la papelera de la realidad sí aquí está vale perfecto nos vamos y le damos este dibujo al teddy bear dice que dibujo tan bonito me recuerda a los dibujos que hacía mi amigo el dibujaba muy muy bien pero después dejó de usar colores se puso muy triste se preocupaba por sus padres estos ya estaban mayores y enfermos no quería que muriesen quería que estuvieran con él para siempre intento detener a la muerte tenderle una trampa le pidió ayuda a todos sus juguetes desgraciadamente no funcionó la última vez que lo vi lo vi en el cementerio debería volver allí es un lugar horrible y aterrador y pero lo he prometido ahora que he recuperado mi cuerpo puedo volver a mis obligaciones me puedo llevar el dibujo es muy bonito claro cito llévatelo ¿puedo? ¿para siempre? ¿de verdad? jaja si puedes llevártelo para siempre cito oh es usted muy amable gracias de nada te lo has ganado eres muy valiente interesante el osito me ha hablado de un intento de detener a la muerte supongo que esto tiene que ver algo con nuestros problemas tenemos que encontrar a esa persona solo un niño ha podido imaginar una criatura como este osito pero no recuerdo haber visto ningún niño por aquí tenemos que encontrarlo lo antes posible es un lugar muy peligroso para que ande un niño solo de todas formas muy pocos pueden sobrevivir aquí llevaré al osito al cementerio le pediré que me enseñe la tumba que vigilaba quizás el chico vuelva allí tú busca por el vecindario si encuentras al chico intenta averiguar si tiene algo que ver con la desaparición de la muerte pero no hagas ninguna tontería sé de lo que eres capaz si le haces daño a ese niño sabrás que es una pesadilla de verdad capítulo 5 completado o sea que todavía quedó en capítulo 6 y esto que es gérmenes claro bueno esto ha sido todo por hoy les dejo estos dos capítulos de Bad Dream Coma y en el siguiente vídeo les traeré el final el final malo que además está súper interesante esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo hoy les haya gustado hasta la próxima muchísimas